¡Vamos, maestro! Para Juan Carlos Herreros, ¿no? ¡Herreros! ¡Vamos! Una más para el Perú y el mundo Para los aviones ¡Coceneira! ¿Cómo me gusta esta canción, Coceneira? ¡De Purita, Juan Saban! ¡Dejante! ¡Hacido, seis, suan, suan, suan! ¡Oye! ¡Las mil producciones! ¡Salud! Ha llegado la ingrata Después que me abandonó Con sus ruegos que son falsos Pidiéndome a mí el perdón Con sus ruegos que son falsos Pidiéndome a mí el perdón Y yo no quiero perdonarla Porque a mí me ha dado amor Lo que quiero es olvidarla Porque no tengo su amor Lo que quiero es olvidarla Porque no tengo su amor Oye Oye Chris, mi producción Juan Carlos Herreros Sin llorar, sin llorar Dejala que se vaya Ya no la busques más Que no regresa nunca Víctor Sandoña Ya no la rueda Ya no, salud Se enamoró Y por la caña ¡Carnitos, reira! ¡Salud, carnitos! ¡Como dice! ¡Carnitos, reira! ¡Carnitos, reira! La ingrata Después que me adornó Con sus ruegos Que son falsos Pidiéndome a mí el perdón Con sus ruegos Que son falsos Pidiéndome a mí el perdón Y yo no quiero perdonarla Porque a mí me ha dado amor Lo que quiero es olvidarla Porque no tengo su amor Lo que quiero es olvidarla Porque no tengo su amor Crispy Producciones Salud, salud Para Rosita Bofelia Para Santiago Carina Jorge Oye, Gato Para Teo, Crisian Y Botica, señor de Señor de Guamantanga ¡Y eso! Omar Facundo Para el amor de mis amores Y ojalá y Cris B ¡Epa! La mano se abría Todo el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Con las palmas Arriba con más suena Esa palma Esa palma Arriba, arriba Arriba la manito Arriba la manito Arriba, arriba Arriba la manito Arriba la manito ¿Dónde está la gente más anera? Levanta la mano ¿Dónde está la gente más feliz? Arriba, arriba, arriba Arriba esa manito Arriba esa manito Arriba esa manito Una puertita Una puertita Qué bonito, mi amor Por eso me he fristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Ay, corazón me he fristecido Corazón me he fristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Ay, corazón me he fristecido Oye, Fermín Fermín Producciones Soy original Y María Romén Producciones Cuando te encuentres muy lejos Tú te acordarás de mí Cuando te encuentres muy lejos Tú te acordarás de mí Sentirás que te he querido Y cuando diste el corazón Pensarás que te he querido Y cuando diste el corazón Así es mi vida Así es mi amor Así es mi vida Así es mi amor Por eso me he fristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Llorarás si me has amado Y corazón me he fristecido Corazón me he fristecido Llorarás si me has querido Llorarás si me has amado Hay corazón me he fristecido Cuando te encuentres muy lejos, tú te acordarás de mí Cuando te encuentres muy lejos, tú te acordarás de mí Sentirás que te herirán con todo este corazón Pensarás que te herirán con todo este corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Sentirás que te herirán con todo este corazón Sentirás que te herirán con todo este corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Arriba Arriba la mano y todo el mundo Arriba, esa palma Y como suena, suena Esa palma, suena, suena Que bonito Para ti, linda moracerita Como me hace llorar tu cariño hermoso Como me alegra la vida Para ti serrana bonita de mi corazón Para mi chita hermosa Como te quiero baby Para mi chita hermosa Para mi chita hermosa Para mi chita hermosa Y mi corazón Y mi corazón Si no hay dinero para gastar Si no hay dinero para gastar Con agua dulce Con agua dulce moned va a ser Con agua dulce moned va a ser Con la esterita con vos me iré Y si algún día me llegó a querer Y si algún día me llegó a querer Camita apartemos de dormir Camita apartemos de dormir Con agua dulce moned va a ser Con la esterita con vos me iré Tu amor bonito me hace llorar Que no me deja ni suspirar Que no me deja ni suspirar Con la esterita con vos me iré Si no hay dinero para gastar Si no hay dinero para gastar Con agua dulce moned va a ser Con agua dulce moned va a ser Con la esterita con vos me iré Y si algún día me llegó a querer Y si algún día me llegó a querer Camita apartemos de dormir Camita apartemos de dormir Con la esterita con vos me iré Grisly Producciones Donde querés que nos lleguen de cine Estaremos juntos toda la vida mi amor Camita apartemos de dormir Camita apartemos de dormir Con la esterita con vos me iré Para ti mi amor Para ti mi vida Camita apartemos de dormir Camita apartemos de dormir Gracias por ver el video.